Hace tiempo no nos vemos más Ella me lo baila como la vallar Baila pegadita a la pared Me lo dice como es No está para perderte Pero hoy Te presto mi corazón Para que se pruebe como soy Ya no sé ni a dónde voy Pero voy contigo Hoy terminamos los dos Y me doy el amor No me damos esa intro Y ya te bailas Ya nos desconocemos Ya dejas de eco Combinamos que la pra Y levantan Ya terminamos los dos Y me doy el amor No me damos esa intro Y ya te bailas Ya nos desconocemos Ya dejas de eco Combinamos que la pra Y levantan Fue cada hora de estar y junkie Estamos fino, estate tranqui Quieren volar una mari Y así chingamos en su tani Desaparecemos en la pista Baby no me insista Me pide la ropa Para abrigarme paliza Buri filatina Sus ojitos brillan Y cuando me pierden Le preguntan a su amiga Mía Quiere que le siga Su seguimiento verde Ella está bonita Dicen que rifado Te gana hasta la güerita Terminamos los dos Y me doy el amor No me damos esa intro Y ya te bailas Yo no te conocemos Ya dejas de eco Combinamos un chila pra Y le falta el diablo Terminamos los dos Y me doy el amor No me damos esa intro Y ya te bailas Yo no te conocemos Ya dejas de eco Combinamos un chila pra Y le falta el diablo Baby me ha encantado estar Pone un traguetón Y no es mal que mi baile Ella sabe como quitarme de los males Y a la vez perdemos mudales Díganle pute con mi fuera Que la encienda Ya es muy difícil Que alguien la entienda Y tiene ese algo No sé lo que es La tarde es un conjuro Me lo hiciste acá Lo sé, lo te mata Y eso a mí me encanta Sé que no quiere volver Pero a tu amor mata Dance, baby, just dance Velemos hasta que nos dé la mano Quiere ser Vamos otra vez Quiero verte en la revolución Tú si no estás Me la haces de memoria Me etiqueta en toda su historia Quiere tener que van a gloria Eso menciona Y eso funciona Baby salimos de los love Te dedico a los shows Y me entiendo tu flow Tú guardas con el Ford Tú traes en el beer pump Que se pone en dolor Contigo solo encuentro amor Hoy terminamos los dos Y me doy el amor No me damos esa intro Y ya te bailas Dios No te conocemos Ya te casé el coco Me una buchilla pra y le falta el diablo Terminamos los dos Y me doy el amor No me damos esa intro Y ya te bailas Dios No te conocemos Ya te casé el coco Me una buchilla pra y le falta el diablo Me una buchilla pra y le falta el diablo